...de investigar, bueno, investigados, en la segunda etapa, ¿se acuerdo? Sí, bueno, ya en la segunda etapa vamos a ver lo que viene de los testigos o investigados, que viene a partir del mes de agosto. La próxima semana hemos programado que va a venir el señor Dante Farro y el señor fiscal Marco de la Cruz Espejo. ¿Dante Farro viene como investigado? No, ahora viene todavía, ambos vienen como invitados. Después ya vamos a calificar, de acuerdo a lo que manifiesten, su paso a investigado o testigo o investigado. ¿Dante Farro? ¿Y más me dijo? Marco de la Cruz Espejo, que es el actual fiscal del Instituto Judicial, fiscal de Ángeles. Él es el presidente de la Junta de Justicia. Él es el que mueve y pone a los fiscales en el Instituto Judicial de Ángeles. ¿En esta opinión qué se ha visto? ¿Cuál es el programa de esta reunión que han tenido? La de hoy ha sido, bueno, confirmar la denuncia del Comité Cívico de Defensa de la Región Ángeles, quien ha venido a mostrar su preocupación en todo sentido y que nos ha servido nosotros bastante para confirmar lo que ya sabíamos. Le hemos trasladado a ellos todo lo que hemos estado hasta ahora. El día martes pasado hemos aprobado ya nuestro avance de informe. Ayer nuestro equipo técnico han afinado ya los detalles que hemos acordado ingresar. Y luego ya haremos público a través de una conferencia que dice la próxima semana, pero le hemos trasladado al comité cívico que vaya a decir a Guadalajara todo lo que hemos aprobado hasta hoy. ¿Qué contiene este avance? La metodología y todo lo que hemos actuado, todo lo que hemos pedido. Por ejemplo, hemos pedido al señor presidente del Poder Judicial que remueva a los jueces tanto de la Corte Superior de Ancas como del Santa. También hemos pedido a los señores fiscales y archivadores que ya sean retirados. Y al Consejo de la Magistratura que actúe con seriedad. Y a la OSMA que también investiga a los jueces de manera severa, porque hasta ahora siguen actuando de la misma manera. Y también la Contraloría que cumpla con lo prometido, que nos han prometido ya por esta fecha entregarnos un informe de los 21 casos que está emblemático de la región de Ancas, donde hay mucha cantidad de dinero, digamos, involucrado. ¿Qué se matan aquí de la Contraloría? De la Contraloría. ¿Qué han pedido hace más tarde? Ya nos han prometido, yo creo que por estos días deben estar trasladándonos todo el informe de la Contraloría, lo cual va a ser bien importante. ¿Cuáles son los jueces que han pedido retirar? Bueno, nosotros hemos pedido que evalúen la permanencia tanto de Dean Campos como del señor Sánchez Melgarejo. Uno es del distrito de Ancas y el otro del distrito de Santos, porque ellos son los que ponen a los jueces provisionales. Entonces es importante que eso tengamos en cuenta de la posibilidad de esta información. Acerca del caso de la Centralita, ¿el Hiberto Benítez cuándo va a venir? El Hiberto Benítez va a venir ya la semana, en agosto va a venir de todas maneras. Entonces, ¿en agosto viene en calidad de...? Bueno, primero va a venir como invitado y luego en función de lo que diga, ya vamos. Porque lo que pasa es que cuando tú pasas a una persona como de investigado, tiene que ser todo un proceso. Entonces, y eso hay que respetarlo para que luego no esté presente en un recurso. Precisamente por el caso de la Centralita, había mencionado lo de la Comisión Orellana, de que estaría identificado precisamente Orellana con César Álvarez. ¿Ustedes ya han intercambiado información? No, porque nosotros estamos ya, el señor Orellana ya lo tenemos en calidad de investigado, hace como un mes, ya tenemos mucha información. En cualquier momento también daremos un informe al respecto. Y no queremos nosotros que... Ellos están trabajando de una manera diferente que nosotros. Ellos están de una manera pública y nosotros estamos en carácter reservado. Así que no queremos interferir o por menos que interfieran con el trabajo. ¿Cuántos personas tienen calidad de investigado? En calidad de investigado ya nosotros tenemos 120, que estamos abriéndole acá a uno su expediente, como se llama, para poder levantar ya su secreto bancario, su inmigración, el bursátil, también migratorio. Y yo pienso que vamos a llegar como mínimo a uno de los 100 personas. ¿Estas 120 personas, qué cargos tienen, Andrés? Bueno, hay consejeros, hay alcaldes, el foco de presidenta regional, están empresarios, están periodistas, fundamentalmente. Gracias, ¿no es el que ha hecho el truco y el nacido sobre los artigos? ¿Hay avances? Sí, bueno, también eso ya lo hemos trasladado también a la portaduría. Listo, muchas gracias. Gracias.